La pandemia del coronavirus no da tregua a Los Ángeles y no distingue a quienes alcanza. En esta ocasión el Departamento del Sheriff del Condado, Angelino, informó que 2.000 de sus empleados están en cuarentena, algunos de ellos por haber dado positivo al COVID-19 y otros por haber estado expuestos al virus. En el momento de ver que toda esta gente se está contagiando, sabemos que este virus no distingue de dónde venimos, qué lenguaje hacemos, qué cultura tenemos y a dónde estamos. Realmente cualquier persona puede contagiarse el coronavirus. El doctor Shapiro dice que esto refleja el nivel de contagios que hay en la ciudad y que mantiene al estado al borde del colapso hospitalario por la rapidez con que el COVID-19 se propaga y cómo afecta a las personas. El Departamento del Sheriff en su cuenta de Twitter también dio a conocer la lamentable pérdida de uno de sus oficiales, Timothy Tellez, veterano miembro de ese cuerpo policial quien perdió la vida por complicaciones del coronavirus. De acuerdo con información del propio departamento, 1.900 oficiales están en cuarentena, 1.275 pertenecen al personal que patrulla las calles. Un brote masivo del coronavirus entre las fuerzas del orden representan un serio problema para la sociedad, dicen médicos. Definitivamente esto implica la gravedad de la situación. Por más que el departamento siga los lineamientos de salud y trate de hacer lo más posible por no contagiar y contagiarse, claro que lo pueden hacer inconscientemente. ¿Por qué? Porque el virus definitivamente, pues como sabemos muchas veces, puede estar completamente asintomático y estar contagiando. El departamento del Sheriff cuenta con aproximadamente 17.500 oficiales. La agencia en sus redes sociales asegura que a pesar de este panorama, sus servicios a la comunidad no han disminuido. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.